La salvación que Dios nos ofrece es un don universal. No es para unos cuantos, es para todos, para paganos y pecadores inclusive, es más, sobre todo. Sin embargo, a pesar de que la salvación es un don, Dios espera de nosotros un esfuerzo de conversión y buena voluntad. El Evangelio de hoy es tomado de San Mateo, capítulo 20, versículos 1 al 16. Cuando leemos este Evangelio tenemos que analizar algo y lo que pasa es que muchas veces, como los últimos jornaleros, empezamos a tomar conciencia de la necesidad de convertirnos muy tarde porque confiamos en nuestra juventud, en nuestra salud, en nuestra fuerza y vamos posponiendo continuamente ese proceso de cambio al que todos estamos llamados. Porque esa conversión implica renunciar a muchas cosas a las que estamos apegados, pero no concuerdan con nuestra condición de cristianos. Esa actitud es un pecado de presunción que nos impide entender correctamente la virtud de la esperanza. Presumimos que podemos salvarnos sin la ayuda de Dios. Presumimos de la misericordia de Dios que de todas formas nos perdona. Aunque en esta vida no hayamos buscado la conversión y el perdón de Dios. Al fin y al cabo, es esta la situación de los últimos jornaleros, pero a pesar de su demora lograron el atardecer y pudieron trabajar lo suficiente para recibir el salario que el amor, en su generosidad, les concedió también a ellos. Pero hermanos, imagínense qué tal si se hubieran dejado coger de la noche. Ciertamente no hubieran podido trabajar y tampoco hubieran recibido el salario. Pues en el caso nuestro, la noche es la muerte, y cuando llega ya no hay nada que podamos hacer. Lo que culpablemente no hicimos en la vida, ya no podremos reponerlo después de la muerte. Y la misericordia que Dios tuvo con nosotros en esta vida, será reemplazada por su justicia. La separación definitiva entre el rico y el pobre Lázaro, en el más allá, es un ejemplo de ello. Por eso, mis queridos amigos, pongámonos en las manos de Dios y no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.